Autoridades dieron a conocer que hay un aumento de más del 400% en los casos con respecto a 2023 de dengue, con 7,487 casos positivos a nivel nacional, destacando Guerrero y Tabasco con la mayor cantidad, mientras que en el estado se tienen 34 casos positivos. Detalló la Secretaría de Salud que en la entidad, Ébano es el municipio más afectado con un total de 17 casos positivos de dengue, por lo que se implementó un operativo desde el 12 de marzo, con 288 visitas realizadas, 214 depósitos tratados, 436 criaderos de mosquitos eliminados y 382 hectáreas nebulizadas y con termonebulación. Para fortalecer la prevención de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, la Secretaría de Salud reforzó las acciones de saneamiento, nebulización y visitas domiciliarias en las cuatro regiones del estado, con el respaldo de las siete jurisdicciones sanitarias, debido a que con la temporada de calor hay un incremento de este tipo de enfermedades.